Shalom y bienvenidos a todos. Tenemos que hablar de otro tema de gran significancia, el cual es para el bien de toda la humanidad y para librarnos, liberarnos del yugo pesado de la religión. Aunque se podría decir que en estos tiempos pues el yugo de la religión no es tan pesado, se podría decir, en el sentido de que se exige tanto de los que participan en ella. Aunque en unos casos todavía se requiere mucho ritual, mucha tradición, mucha costumbre, muchos requisitos para ejercer ciertas religiones. Pero aunque no es así en todos los casos, en algunos tal vez sí lo sea, se empieza a convertir en estos tiempos un yugo pesado a nuestras almas. Créanlo o no, recibanlo o no, existimos en estos tiempos presentes que las palabras de las sagradas escrituras se han revelado de tal manera que prácticamente solamente queda en nosotros recibirlas. Por cual razón el alma empieza a exigir más que lo que la religión le puede entregar al ser. Y encontramos un yugo pesado en que la gente empieza a darse cuenta que no hay conformidad, no hay el sentirnos conformes con estas prácticas y ritos y religiones. Y se ve que el mundo está en búsqueda de algo más, quizás algo espiritual. Por cual razón tenemos que hablar acerca de esto de la religión. A través de las escrituras vemos ciertos personajes a quienes se les acredita como ser los quienes inician ciertas religiones. Abraham se le acredita con ser el inicio de los musulmanes, Islam, a mano de su hijo Ishmael. Y tenemos igual acreditado a Abraham. Los judíos lo acreditan con ser el inicio del judaísmo y pues los cristianos igual. El principio, o no necesariamente el principio, tal vez si no sé qué piensen los cristianos, pero se le acredita con ser un padre. Uno de los patriarcas, para ser más precisos. La cosa con esto es que pues, ¿qué podríamos decir? No necesariamente es la meta principal el quedarnos atorados con Abraham. Él fue un paso hacia adelante. En él podemos decir que, bueno, no podemos decir que estableció el hecho que solamente hay un solo Dios, la profundidad de las almas de los individuos, sabiendo quién la creó. Todos reconocemos que solamente hay un Dios, lo queríamos aceptar o no. Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos o seamos suficientes para reconocerlo. No importa. La verdad es que el alma sabe que solamente hay un Dios. Porque cuando el alma se encuentra en dificultad, aunque la voz del hombre no pueda expresar un grito tan lleno de necesidad, el alma sí lo puede hacer, con ruidos los cuales ni siquiera escuchamos. Parte de esto es en relación al hecho que el alma habla una lengua pura. Una lengua que no puede ser interpretada, no puede ser escuchada, y ni sabemos muchos que existe. Esta lengua se puede tal vez definar o darle un tipo significado o una expresión para dar luz a su ser como tal vez dolor. Cuando el alma está en profundo dolor, créanlo que llama al único quien puede llamar. ¿Por qué puede ser esto? Sin importar el conocimiento del tipo a quien le corresponda el alma, el alma no puede negar a él quien la ha creado. El alma no puede sostenerse sin su creador. El alma requiere del aliento que la sostiene. Y no tengo evidencia para sostener estos clamos, sin embargo, la falta de evidencia, con eso basta y sobra para establecer y presentar yo como evidencia concreta de que esto es la verdad. Solamente debemos de ser honestos con uno mismo. Cuando existe dolor, el alma grita con un grito más fuerte y más claro que el mejor intento que hacemos nosotros a expresarlo con la voz. Y esta misma lengua, disculpen, esta lengua de la cual hablamos, una lengua pura, que también tengo que mencionar que viene en la forma del amor. Sin embargo, en este momento nos vamos a enfocar en el aspecto del dolor. Esta lengua pura que habla el alma, que habla verdad, expresa el dolor. ¿Qué vamos a decir? La lengua pura. Creo que ya olvidamos. Bueno, nos vamos a adelantar a lo que queríamos comunicar y es acerca de la religión. Abraham solamente es un tipo, no es la perfección de la palabra. Abraham no es perfecto. Si los errores que cometió no están escritos es porque Jehová Dios es misericordioso y lleno de gracia. Él promete perdonar nuestros pecados. No vamos a encontrar los errores porque los errores son en fe, en Cristo Jesús, hechos correctos. Abraham, lejos de ser perfecto, así como todo otro nombrado en la Biblia, con la excepción de Cristo Jesús, y hoy manifestado a nosotros el Padre Santo en Hiley se la hace primero. Todo otro solamente es un tipo, no es la cosa real, es una sombra de bienes venideros. Nunca fue la intención en especial para nosotros en estos tiempos, los cuales son unos tiempos como ningunos otros porque, créanlo o no, sabemos más de lo que jamás incluso las personas en la Biblia sabían. Nosotros debemos reconocer todo en su estado completo. Abraham solamente pudo llegar al nivel de Abraham porque él es Abraham, y hasta ahí alcanzó el saber de las Escrituras. Nosotros tenemos después de Abraham todos los profetas. Tenemos a Cristo Jesús y hoy en día a su Majestad Imperial quienes nos han demostrado la vida ejemplar. ¿Por cuál razón los errores de los patriarcas? No debemos de cometer nosotros ya teniendo el buen o el mal ejemplo, el ejemplo al cual seguir o el ejemplo al cual no seguir. Esto de quedarnos atorados en una religión es el pecado, es el error. Jamás se ha tratado de esto. Claro, a su tiempo la religión toma su lugar en que uno crece pequeño y a largo del tiempo crece a ser grande. Incluso en un sentido colectivo, la conciencia universal del hombre empieza pequeña y empieza a madurar. Y esperemos llegar a ser grandes, al menos en espíritu, que así sea en verdad. Pero no quedarnos atorados en una conciencia que ya pasó. La religión, de alguna forma u otra, fue necesaria, pero como un paso el cual no quedarnos atorados, sino un paso el cual superar, en especial en estos tiempos que tanto se ha revelado. Es un error continuar en la religión. Ahora, acerca de la religión. Algo, tenemos que traer al frente algo que dice su majestad imperial Jalis Lazo I, en la entrevista con Oswald Hoffman, la hora especial Lutheran, especial navideña, en el palacio de Addis Ababa. Ahora, eso que vamos a decir es acerca de... creo que la pregunta fue que si había algunos tiempos en su vida, su majestad, los cuales la fe en Cristo los sostuvo, los sostenió. Y su majestad continúa diciendo que, claro, hay muchos, muchas ocasiones en su vida en las cuales la fe en el Todopoderoso y en la fe cristiana. Y creo que dice, y en su justicia. Y ahora no vamos a leer, no siquiera tenemos los documentos aquí presentes, pero tenemos apuntado lo importante para irnos derecho al punto. El amor de Dios trae un sentido de religiosidad en un ser humano. Le da comodidad para el futuro y aseguranza que justa causa de religiosidad. La religiosidad no es una forma de vivir. Cuando convertimos un sentimiento, un sentir, una emoción. Cuando la convertimos en un gigante, en un monstruo, completamente explotado, fuera de proporciones. O sea, debe de ser solamente una emoción. Y la emoción no debe de gobernar nuestro ser. Y cuando dejamos que esto se salga fuera de control, que lo alimentamos al punto que es un gigante y se adueña de nuestras vidas, estamos en error. No hay religión. Hay un sentido, un sentir de religiosidad. El amor de Dios trae un sentido de religiosidad en un ser humano. Le da comodidad para el futuro y aseguranza que justa causa últimamente prevalecerá. No es una manera de gobernar nuestro día por día. Se dice que una religión es doctrina, leyes, reglamentos específicos acerca de los comportamientos del individuo, estableciendo costumbres, tradiciones, estatutas, reglamentos, mandamientos y sea lo que sea. Vean aquí la confusión. La confusión está en el que lo que busca el hombre sentir, es comodidad para el futuro y aseguranza de que la justa causa últimamente prevalecerá. Y para esto no se ocupa hacer nada, porque esto es una ley natural, un principio fundamental sobre el cual fue construido la creación. Nada puede evitar esto. Esto será siempre como lo ha sido. Podemos tener la comodidad para el futuro y aseguranza de que la justa causa últimamente prevalecerá con fe en el Todopoderoso y en su justicia. Cuidado que hicimos justicia para no decir Cristo Jesús porque no queremos negarle esta verdad a nadie que participe en una religión. Vean aquí, lo que se hace en las religiones, ¿qué se establece? Se establece un patrón o una doctrina, reglamento para que todos los días estén programados y se lleven a cabo las mismas prácticas, rituales, tradiciones, en la misma manera, de la misma forma, en el mismo lugar, a la misma hora, en las mismas fechas, en la misma temporada, año tras año, día tras día, mes tras mes, minuto tras minuto, hora tras hora. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Cuando vas a ciertas iglesias, lo que sea, en muchos casos no vas a aprender. Vas a practicar la misma costumbre, de la misma manera, en el mismo lugar, con la misma gente, al mismo tiempo, en la misma hora, por el resto de la vida. Esto es el error de religión. Esto no es casualidad. Esto es una falsa, un falso sentido de comodidad para el futuro. Una falsa aseguranza de que la causa, la justa causa o causa que es justa, eventualmente, aunque puede durar tiempo, prevalecerá. Porque esto le da una falsa comodidad al hombre en pensar, ¿qué? Que todos los domingos, a las doce de la tarde, en la misma iglesia, a la misma hora, van a ir las mismas gentes y van a hacer la misma cosa, en la misma manera, por el resto de la vida. Esto no cambia nada. Esto no es la aseguranza. Y esto no es la comodidad. Esto es una forma de expresar una comodidad falsa. Como por ejemplo, aquellos quienes viven en instituciones dedicadas a esto, vean qué tipo de vida es esta, si no es clavitud. Levantarse todos los días, decir las mismas cosas, se pone tan, o sea, se llega a una locura tan extrema que las gentes quienes habitan estos monostarios, o como se les diga, partes retiradas. O sea, son tan extremas estas formas de no vivir, sino ser presos en vida. Más bien, ser muertos en vida. Es tan extremo a veces que los tipos, llamándose espirituales, tienen un orden tan específico y exacto, en qué zapato se van a poner primero, qué cinta van a amarrar, y cómo la van a amarrar, y qué van a decir mientras la amarran, cómo se van a parar, cómo se van a dirigir a donde tengan que ir, el desayuno, el rezo, tocar la campana de una cierta forma, con cierta tradición o ritual acerca de cómo tocarla, se dice un canto, se dice el otro, se hace esto, o sea, completamente programación, esclavitud, y esto no cambia nada. Esto no es la vida. La vida es ser libre, porque las cosas suceden, cosas pasan, he recibido un mejor empleo, me tengo que mudar. Está bien, eso es, o sea, es la libertad de lo que es vida, debemos vivir, pero ser fieles a la verdad. Estas otras cosas no aseguran nada más que te hacen un preso de la vida, un preso de la de la muerte, de la oscuridad. Pero aquí está la cosa. En la misma entrevista, dice su majestad imperial, esto no sólo va para cristianos en mi punto de vista, y que se sepa que su punto de vista es ver las cosas a través de los ojos del cielo, que son los ojos del reino de Dios, que son la expresa imagen del que ha creado todas cosas. Es decir, cuando él dice su majestad imperial, en mi punto de vista, él está expresando la expresa imagen de las cosas que son creadas, él creándolas con la fuerza de su palabra. Continúa diciendo, Sino para todos los hombres. Creo en esta acción, en esta palabra, él está creando con la fuerza de su palabra, la creación que ha mencionado. Que Dios, que la fuerza en mí, se comunica con los que se encuentran en desgracia. Por eso empezamos hablando del alma. El alma grita con lengua pura. No la escuchamos nosotros. Y sólo el alma, quien la habla, se la dedica al creador. Es como una línea directa. No ocupa saber el alma en nombre, no ocupa conocimiento de religión, no ocupa conocimiento de nada. Cuando uno está en sus momentos más desesperados, el alma se asegura de llamarle directamente a su creador. Llámenlo como quieran llamarlo. El alma afligida grita de tal manera que el subcreador viene a su ayuda. Esto no se le nega a ningún ser humano. Y lo que habíamos olvidado decir anteriormente, que se nos pasó el pensamiento, se nos ha llegado de nuevo. Y era decir que de la misma forma, este es el diezmo que podemos dar. Así como podemos pedir en tiempos de ayuda, cuando la boca del hombre no puede expresar con palabras el agradecimiento que le debe a su creador por permitirlo estar en la situación en la que está en el tiempo presente, el alma grita en regociarse, en felicidad, la forma que expresa algo que la carne no puede hacer. El diezmo más del diez, es decir, más de lo que se puede nombrar. Esto es mi punto de vista personal. Creo que es seguro y cierto. Porque la palabra para el diezmo es asherah. Asherah significa el diez. Asherah ant, asherah hulet, asherah shost, asherah rat, asherah amst, asherah sidist, asherah sebat, asherah siment y asherah zetein es el once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Haya es el veinte. Que significa que asherah es la repetición de lo mismo. No puedes dar más que el diezmo. Pero el alma se puede asegurar de dar esas gracias que la carne no puede expresar. Así como el alma puede expresar un dolor que el hombre no puede comunicar. Y por esta razón, el hombre piensa que sus costumbres, rituales y tradiciones, es su salvación. Pero como hemos dicho, conociendo a nuestro Dios y es el verdadero, reconocemos que teniendo todas las características, la característica que él decide ejercer con más frecuencia es su misericordia y ser abundante en distribuir gracia. Favor no merecido ante el ser humano, porque el Padre, creador de todas cosas, no quisiera que ninguna alma fuera perdida. Por esta razón, la religión tiene la fuerza que tiene. Porque no podemos negar que el creador va a la asistencia y se comunica con ellos quienes se encuentran en dificultad. Por cual razón, la persona se esclaviza, se convierte en un preso más encadenado a su vida, a la falta de vida. En pensar que porque prende la misma vela, la misma hora, en el mismo lugar, todos los días y hace el mismo rezo, piensa que por esto está recibiendo la misericordia y la gracia la cual se le entrega. Y no es así. El creador quisiera más que fuéramos libres, superando estas ideas que no son más que falsos sentidos de comodidad y aseguranza para el futuro. Debemos ser libres y reconocer que sí, el Dios Todopoderoso, el verdadero, el único, es misericordioso y demuestra gran gracia entre todo ser humano, sin importar qué religión seas. Y finalizamos ahí. Solamente es necesario reconocer estas cosas para que la gente tenga una oportunidad, una posibilidad para pelear esa buena pelea de la fe. Y liberarse, librarse de estas cosas que son cárceles para la carne, que son yugos pesados. Dios ni siquiera requiere tanto de ti, más seas lo mejor que puedas ser. Y es mejor cuando la causa es honesta y es justa. Yo sé, porque su majestad imperial es quien ha creado todas las cosas. Sin él, las cosas que fueron creadas antes no fueron creadas hasta que él las manifestó. Y sé que lo que dice es verdad. Esto no va tan solo para cristianos. Todos tenemos responsabilidades y todos tenemos diferentes llamados. Sí es importante reconocer el hecho que debemos vivir juntos unos con los otros, pero también reconocer el error de caer víctimas a la prisión que son en estas religiones, que son aparte del Dios, creador de todos. Sin embargo, en su ignorancia y en la nuestra, se empiezan a crear estos gigantes que empiezan con el tiempo a ser infiltrados por las fuerzas malignas, que empiezan a sembrar en ellas la maldad que vemos que se comete al nivel internacional. Porque el inicio de las religiones son, pues, las religiones son, pues, de buena intención. Sin embargo, vemos las transformaciones en el error que se comete en no reconocer lo que es verdad. Esperemos que podamos crecer a superar un estado psicológico congelado y recibir el fuego, la pasión de vivir libremente sin tener que sustituir el deseo del querer hacer bien uno al otro.